Tú estás en mi pensamiento, aunque yo no quiera te pienso Soy persona de ignorar sentimientos, pero tú eres la excepción Mi mente dice sí, pero mi corazón dice no Y aunque todo salga a la luz, solo te quedas sin Una noche te soñé de nuevo, y quiero que se repite otra vez Pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitas te puedo, es que anoche te soñé de nuevo Y quiero que se repite otra vez, pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitas te puedo, es que anoche yo soñé contigo Era real, yo te tocaba, y tú decías que tu cuerpo es mío Que somos amigos, pero que me deseabas Lo noto cuando a ella yo la mío Rápido como rampa, caso tú una cuarentona Sé mojarte que alguna vez de mí no me mencionas Que te saquen el papel de mi río de Amazonas Que no hayan asado que nunca lo tienen ahora Mi bebé, lo que soñé lo quiero hacer Que tú bésame, y recordemos aquella hueca Anoche te soñé de nuevo, y quiero que se repite otra vez Pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitas te puedo, es que anoche yo soñé de nuevo Y quiero que se repite otra vez, pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitas te puedo Que es que no te soñé de nuevo, y quiero que se repite otra vez, pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitas te puedo, es que no hayan asado que no te soñé de nuevo, y quiero que se repite otra vez, pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitas te puedo Otra vez, DJ Tommy Rocha, detonando la pista